Muchas gracias, Paco. Miren, cuando le propusieron a Angela Merkel retirar el apartado del holocausto de los libros escolares para evitar pasar por la vergüenza cada año, ella dijo Alemania tiene la responsabilidad perpetua de recordar esos crímenes y enfrentar el antisemitismo, la xenofobia, el odio y la violencia. Un buen argumento para recordar este 2 de octubre. Miren, hace 55 años, cuando estaba por finalizar un mítin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y luego de una manifestación pacífica por el movimiento estudiantil que llevaba ya meses expresándose en diversos puntos de la capital de México, poco antes de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló el área enviando una señal a tierra, bengalas que indicaban luz verde para actuar en contra de los estudiantes. Portando un guante blanco y vestidos de civil, un grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia por instrucciones gubernamentales iniciaron la operación galeana con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga conformado principalmente por estudiantes de la UNAM, del Poli, del Colegio de México, de la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de La Salle, la Escuela Normal de Maestros y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras. El caos inició con francotigradores que abrieron fuego contra la gente, los asistentes corrieron por la plaza y se refugiaron en edificios cercanos o en departamentos, los cuales fueron revisados por los grupos armados sin orden judicial, en una maniobra con la que el presidente Gustavo Díaz Ordaz buscaba apaciguar el movimiento de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarían en el país, en un día en el que, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se violaron el derecho a la vida, a la libre expresión, a la seguridad jurídica, a la libertad, a la legalidad, a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, a la integración personal y a la protección contra la detención arbitraria. El resultado, con base en testimonios, archivos y expedientes, en ese 2 de octubre de 1968, fueron asesinados alrededor de 350 personas y no 30, como dijo la autoridad. Cientos fueron a dar al hospital heridos de gravedad. Casi 2,000 detenidos en el campo militar número 1. Cuatro soldados murieron en la zona en donde también se encontró el cadáver de un niño de 12 años en el departamento del segundo piso del edificio Chihuahua. En un 2 de octubre, que no se olvida de una frase que seguirá luchando contra la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva de ese México que jamás se debe volver a repetir y que hoy nos permite hablar libremente de su pasado. ¿Ustedes qué opinan del 2 de octubre?